El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro. ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo, todos hondran un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo coló a algunos enfermos, imponiéndole las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentico. Queridos hermanos, hoy la palabra de Dios nos trae varias ideas. La primera idea la encontramos en la primera lectura del profeta Ezequiel. Dios manda a un profeta, lo manda al pueblo para que le diga lo que tiene que hacer de parte de Dios. Podríamos decir, un profeta es el mensajero de Dios. El instrumento de Dios para que el pueblo sepa cómo agradar al Señor. Y la lectura dice, ya lo vamos a mostrar, y yo creo que ustedes lo observen, que en el pueblo hay gente dura, pero dura, lo que se llama dura. Que mi madre decía, más tercos que una mula. Según dice la Sagrada Escritura, son aquellas personas que escuchan la palabra de Dios, pero les entra por aquí y les sale por aquí. Y no solo eso. Sabe que la palabra de Dios lo dice, pero pone en su corazón duro en contra de la palabra de Dios. Y hoy, en este tiempo que estamos viviendo, es exactamente lo que está pasando. Más sin embargo, Dios pone al profeta, lo pone entre la espada y la pared. Le dice al profeta que tiene que predicar la palabra de Dios, aunque la gente no lo escuche. Hay quien lo va a escuchar y quien no lo va a escuchar. Y le dice, y aunque no te escuchen, tú vas a predicar. Lo importante es que la gente sepa que hay un profeta entre ellos. O sea, dice la Biblia que nosotros los sacerdotes que tenemos que predicar la palabra de Dios, tenemos que gritarle al pueblo la verdad, aunque el pueblo no haga caso. Y que no podemos callar, si miramos que el pueblo no hace caso, no nos podemos quedar callados, porque la misión es predicar la palabra de Dios. Y en el Evangelio unido al profeta, Jesús comienza a predicar. Y todo el mundo lo escucha, menos los de su pueblo, menos los de su casa, menos los de su familia. Y Jesús llegó a decir, todos escuchan a un profeta, menos los de su pueblo, menos los de su casa, menos los de su familia. Más sin embargo, Él les predicó, cumpliendo lo que dice el Antiguo Testamento, que el profeta va a predicar y punto. Escuchemos como dice Ezequiel capítulo 2, versículo 2 en adelante. En aquellos días el Espíritu entró en mí. En aquellos días el Espíritu entró en mí. Aquí está diciendo la Biblia en primer lugar, que un profeta no se mueve por él solo. El Espíritu Santo obra en él. Y es una buena noticia para los sacerdotes, para los ministros del Evangelio. Saber que no podemos hacer nada sin la acción del Espíritu Santo. Y que es del Espíritu Santo quien nos empuja, nos mueve, nos da la sabiduría, el entendimiento y la fuerza para hacerlo. Y por eso, antes de ir a predicar, tengo que llenarme del Espíritu Santo. El Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera en pie. ¿Y qué significa que hizo que me pusiera en pie? Que humanamente a nosotros nos cuesta ir a predicar la palabra de Dios, que no es fácil hacerlo. Peor todavía, cuando la gente no quiere escuchar. Sin embargo, dice la Biblia, el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera de pie. O sea, me obliga el Espíritu Santo, me obliga a mí como sacerdote a predicar la palabra de Dios. Y obliga al profeta de Dios a predicar la palabra de Dios. No es si quiere o no quiere, si le gusta o no le gusta. No, tenemos que predicar la palabra de Dios. Y oí una voz que me decía, hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde. Qué bárbaro. Se vuelve a cumplir. Hoy, ¿cuánto cuesta que el pueblo obedezca? ¿Qué es rebelde? El que no obedece. Hoy día, ustedes se dan cuenta cómo el pueblo se vuelve rebelde. A la palabra de Dios, a los profetas del Señor. Ponemos ejemplos. Ejemplos sencillos. Ustedes han escuchado que en la iglesia se les dice que deben casarse las parejas que están viviendo en concubinato. ¿Y usted no se da cuenta que la gente se vuelve rebelde? ¿Lo han escuchado una, dos, mil veces? Llevan diez años, veinte años, cinco años viviendo en concubinato. Y hoy lo vuelven a escuchar. ¡Curata loco! Dice la Biblia, se vuelven rebeldes. Pongo el ejemplo del concubinato. Pero miremos a ver a aquel que le gusta el alcohol. Que le gusta el licor. Y que se embriaga. Y que va a misa y escucha que la palabra de Dios dice, los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Y Dios no quiere eso. Y se vuelven rebeldes. Mejor no voy a misa porque el cura todo el tiempo se mete con otro borracho. Rebelde. Hablemos de los hombres que les gustan los hombres. Las mujeres que les gustan las mujeres. Si se les dice, eso es un pecado, se vuelven rebeldes. La iglesia no debe meterse en eso, no debe juzgar ni condenar a nadie. Si hablamos de los que fuman droga. Igualito. Hablemos de los que roban. O sea, el pueblo se vuelve rebelde. No le gusta que le digan las cosas. Dígale a una persona, por ejemplo, que odia al vecino o a la vecina. A su mamá, a su hermano, a su hermana, a su tío. Porque le hizo un daño. Usted tiene que perdonar. Yo, perdonar. Ni aunque me esté muriendo. Se vuelve rebelde. A la palabra de Dios. Dígale a las señoras que les gusta estar casa en casa, llevando y trayendo chisme. Dígale, deje de ser chismosa. Porque el día en que usted se muera, van a tener que buscar dos urnas. Una para el cuerpo y otra para la lengua. Pregunto. No se molesta. Se ofende. Y no hace caso. Y sigue siendo chismosa. O no. Dice la Biblia. El pueblo se vuelve rebelde. Como un hijo rebelde. ¿Qué es un hijo rebelde? Si el papá le dice, no salga, más rápido sale. Si el papá le dice, haga tal cosa, no lo hago. ¿No somos así nosotros con Dios? Dios dice, por ejemplo, que no debemos decir malas palabras. Pero usted no se da cuenta que el pueblo es rebelde. El papá le dice malas palabras al hijo. El hermano le dice el hermano palabras a la hermana. El hijo le dice malas palabras hasta el papá y la mamá. Y ahora todo el mundo habla con malas palabras. Y lo que Dios dice, a mí qué me importa. Eso se llama ser rebelde. El orgullo, la soberbia, la ira, la vanidad. Dios nos dice, perdone y serás perdonado. Rebelde, no lo hacemos. Dios nos dice, hágale el bien sin mirar a quien, a quien sea. Rebelde. Ayuda al pobre, al necesitado. Rebelde. No sea egoísta. Las cosas no son para usted solamente. Comparta con los demás. Nos volvemos rebeldes. No lo hacemos. Todo es rebeldía. Y dice la Biblia, el Señor me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde. Que se ha sublevado contra mí. No quiere hacer lo que Dios manda. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También sus hijos son trastos. Miren, miren, miren. También sus hijos son trastarudos. Bárbaro. También sus hijos son trastarudos. ¿No han visto ustedes los hijos que no quieren hacer la primera comunión? No quieren ir a catequesis. No se quieren confesar. No quieren rezar el rosario. No quieren leer la palabra de Dios. No quieren ir a misa. ¿Cómo se vuelven? Son trastarudos. Pero en ese tiempo estamos viviendo. ¿Y qué terminan diciendo esos trastarudos? Dios no existe. Yo no creo en Dios. Es mentira que Dios existe. ¿Y por qué son trastarudos? ¿Cómo va a decir que Dios no existe? Si Dios no existe, no existe el aire, no existe el sol, no existe usted, no existe yo, no existe la tierra, no existe el agua. Eso se llama ser testarudos. También sus hijos son testarudos y obstinados. ¿Saben qué significa obstinado? Obstinado que todo el tiempo se la pasan amargados. Obstinados. Pregúntenle al marido a ver cómo se la pasa a la mujer. Una cuaima. Pregúntenle a la mujer cómo es el marido. En la calle no, porque en la calle es pura sonrisa. En la casa. Vinagre. Obstinado. Y obstinado es aquella persona que hace las cosas mal. Está en el trabajo. ¿Cómo se trata a las pobres vacas? Con insultos, a golpes. Si tiene gallinas, ¿cómo trata a las pobres gallinas? Con grosería, con insultos. Ostinado. Nadie le puede decir nada. Porque le suelta las patas. Ostinado. Y andamos así en la vida. A ellos te envío para que les comuniquen mis palabras. Ahí está el secreto. Ahí está lo difícil. Por eso hoy los curas, la mayoría de curas, renuncian a predicar la palabra de Dios. Porque la gente no hace caso. La mayoría de curas renuncian a predicar la palabra de Dios. Porque a la gente es ostinada. La gente no le importa. Porque incluso se pueden ir en contra de ellos por predicar la palabra de Dios. A ellos te envío para que les comuniquen mis palabras. Seminaristas, sacerdotes, diáconos, obispos que me escuchan. Ese es el trabajo de nosotros. Y qué duro. ¿Cuánto cuesta ser profeta hoy en medio del pueblo? Cuesta muchísimo. Porque la gente no está dispuesta a escuchar. Porque la gente no está dispuesta a obedecer. Porque la gente se molesta que les digan las cosas. Que lo oriente. Que lo aconsejen. Que lo corrijan. Y dice la Biblia. Y ellos te escuchen o no. Miren esa palabra. Y ellos te escuchen o no. Porque son una raza rebelde. Sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Se dice de un hombre que llegó a una plaza. La plaza de la ciudad. La plaza más famosa de la ciudad. Y se fue a predicar. Y se paraba en medio de la plaza. Donde la gente pasaba de aquí para allá. Y de allá para acá. Y comenzó a predicar. Y predicaba toda la mañana. Descansaba un rato. Y seguía predicando a medio mañana. Y en la tarde comía. Y seguía predicando. Y la gente pasaba para allá. Y la gente pasaba para acá. Y un hombre observaba que nadie le prestaba atención. Y se le acercó y le dice. Amigo. Es que no te das cuenta que nadie te presta atención. Que la gente pasa para allá y los otros para acá. Y nadie te escucha. No te das cuenta. Y él dijo. Si me doy cuenta. ¿Cómo? Si me doy cuenta. ¿Y por qué lo haces? Y si nadie te escucha. ¿Por qué sigues predicando? Y él dijo. Porque a mí no me pagan. Para que la gente me escuche. A mí me pagan. Para que yo predique. Me escuchen. O no. A mí me están pagando para eso. Que me escuchen o no me escuchen. Pregúnteme si me importa. A mí por eso me están pagando. Y listo. Ese es el profeta de Dios. Dios paga. Y paga muy bien. Al sacerdote. Al obispo. Al profeta de Dios. Que sea capaz de predicar la palabra de Dios. Escuchen o no lo escuchen. Quiera la gente o no quiera. Pero que no calle. Lo que Dios quiere de un profeta es que no calle. Y es un reto para nosotros. Porque a nosotros cuando la gente no nos quiere escuchar. Nos desanimamos. Nos desinflamos. Y hoy Dios dice. A sus ministros. No se desinflen. Y Jesucristo. Lo quisieron desinflar cuando llegó a su comunidad. Y comenzó a predicar. Y se comenzaban a decir. No es este el carpintero. El hijo de María. Y esto. ¿Por qué lo vamos a escuchar? Y Jesús dijo. Que duro. A un profeta. A la otra también. En todas partes. Menos en su pueblo. Y todo el mundo lo escucha. Menos en su familia. Eso no ha pasado de moda. Sigue siendo igual. Sigue siendo igual. Sin embargo. No podemos callar. La segunda lectura me llama la atención. La segunda lectura. Me llama la atención lo que dice San Pablo. ¿Se acuerdan? La segunda lectura. La de Corintios 12.7 al 10. ¿Se acuerda que San Pablo dice que tiene un aguijón? Que no lo deja tranquilo. Y está atormentado por un aguijón. Y le ha dicho al Señor. Quíteme ese aguijón. Y el Señor le dice. Te basta mi gracia. Escuchen como dice. Hermano. Para que yo no me llene de soberbia. Por la sublimidad de las revelaciones que he tenido. Llevo una espina. Clavada en mi carne. Eso se llama un aguijón. Un enviado de Satanás. Que me apofetea. Para humillarme. Hay algo. Que humilla a San Pablo. Y está en su carne. Y dice. Para que yo no me llene de orgullo. Aquí la Biblia entonces está mostrando. Que todos nosotros. Ustedes. Y yo. Aunque seamos ministros de Dios. Aunque seamos creyentes. Siempre vamos a acogear. Dijo. Decía uno por allá. De una pata. Siempre vamos a cometer pecados en la vida. Pero San Pablo dice. ¿Y eso? ¿Para qué es? Dice. Para que no nos sintamos orgullosamente. Más que lo demás. Para que no nos creamos dioses. Para que la soberbia y el orgullo del diablo. No nos destruya. Entonces la Biblia nos está mostrando. Que ninguno se escapa de pecar. Y que el pecado. Que hay en nuestra carne. Nos humilla. Y es un aguijón. Y tenemos que luchar. ¿Y por qué Dios permite el pecado en nuestra vida? Para que no nos creamos perfectos. Y podamos entender, amar y ayudar al vecino, al hermano, al papá, a la mamá, al amigo, a la amiga. Que peca. Y no lo juzguemos. Y no lo condenemos. Porque nosotros también estamos hechos del mismo material. Ya lo decía Jesucristo con otras palabras. ¿Por qué ve la basurita que tiene tu hermano en el ojo? Y no ve la viga que hay en el tuyo. También lo decía de otra manera. El que no tenga pecado, que lance la primera piedra. Jesús entonces nos está diciendo que ser santo no es ser impecable. Que ser santo es luchar por no pecar. Pero cuando hemos pecado, ¿qué dice Jesús? Levantarnos. ¿Y qué dice Pablo? Cuando le decía Señor, mira este aguijón. Y Dios le responde, te basta mi gracia. Y la gracia de Dios la recibimos nosotros otra vez del sacramento de la confesión. Te basta mi gracia. O sea, que ustedes y yo en la vida nos vamos a sentir mal cuando pecamos. Y vamos a luchar y luchamos. Y no tenemos que dejar la lucha. Pero el día en que fallemos, no nos desanimemos. Busquemos la gracia de Dios. Y llegamosle, gracias Señor, pues con esto. Me ayuda a ser humano y a entender al que se equivoca. A tratar bien al otro. A no tratar mal al otro. O trata a los demás como quisiera que te trataran a ti. Dices de una mujer, una mujer que estaba estudiando psicología. Estaba estudiando el comportamiento humano. Cómo se portaba el hombre en momentos difíciles ante la gente. Y cómo se portaba a solas. Pero el experimento de ella ese día tenía que ser de cómo se portaba a la gente ante los experimentos delante de la gente. Cuando se equivoca delante de la gente. Cuando le reclaman. Cuando lo corrigen. Cuando lo hacen quedar mal delante de la gente. Cuando lo calumnia delante de la gente. Estaba estudiando psicología y quería ver la reacción. Y sí. Efectivamente. Se fue a un restaurante. Y se fue a observar a quién, con quién podía hacer la prueba. Y vio a un joven que después que el restaurante estaba lleno quedaba un puesto y llegó ese joven. Y el joven precisamente se sentó al lado de la muchacha. Y todo el mundo estaba comiendo y cuando el hombre iba a comenzar a comer. La mujer llega, pega un grito. Y le dice, ¿Usted qué le pasa? ¿Que se ha creído? Que yo soy como una cualquiera de las que usted encuentra en la calle. Conmigo se equivocó joven. Yo no soy así. Me respeta. Exige un respeto delante de la gente. Y le dijo unas cuantas groserías. Y el muchacho se quedó. Miró a todo lo que todos los estaban viendo. Se puso colorado, verde de todos los colores. Y agarró y se fue. No supo qué pasó. Apenado, se fue. Y la muchacha se fue por otro lado. Le dio la vuelta y lo alcanzó. Y le dijo, joven, perdóneme. Yo solamente estaba haciendo un experimento. De la psicología. De la conducta humana. Para saber. Cómo reaccionaba un ser humano. Cuando lo calumniaban delante de la gente. Perdóneme. Solamente quería saber. Cómo iba a reaccionar. Yo sé que tú no eres así. Y perdóneme por la pena que te hice pasar delante de la gente. El hombre respiró profundo y dijo. No, no hay problema. Tranquila, no ha pasado nada. Si era así. Descanso. Porque yo no sabía por qué había pasado eso. ¿Por qué me había tratado así? Y ella le mostró. Mire, estoy en estudiante. Le mostró todo. Dijo. Pues a mí me quitó esta alambre. Yo no comí. Dijo la mujer. Vamos, yo le brindo la comida. Yo le pago la comida. Y se fueron a otro restaurante. Y llegaron allá. Y se sentaron. Y pidieron la comida y tal. Y el restaurante se llenó. Y cuando ya estaba lleno el restaurante. Se paró el hombre y dijo. Pegó un grito. ¿Usted qué se ha creído? Que yo soy uno de los hombres fáciles que usted encuentra en la calle. Te equivocaste, jovencita. Estás acostumbrado a acostarse con uno y con otro. Con el que le da la gana. Conmigo se equivocó. A mí me enseñaron los principios cristianos. Así que respete. Y la mujer. ¡Pum! Se desmayó. No aguanto. No aguanto. El evangelio. La lección que Jesús nos da. No hagas a otro lo que no quiera que te hagan. A ti. Lo que quiera que te hagan a ti. Hazlo a los demás. Entonces. Ustedes y yo debemos saber. Que si somos todos pecadores. Entonces no tengo que juzgar al otro. Para que no me juzguen a mí. No tengo que condenar al otro. Para que no me condenen a mí. No tengo que difamar al otro. Para que no me difamen a mí. No tengo que calumniar al otro. Para que no me calumnen a mí. Tengo que tratar bien al otro. Para que me traten a mí. ¿Cuándo? Cuando yo peque. El problema. Está. En que la gente no ha aprendido. Que somos de carne y hueso. Somos pecadores. Frágiles y débiles. Entonces juzgamos. Cuando vemos que alguien. Falló. ¿Por qué? Porque en vez de mirar hacia adentro. Miramos hacia afuera. Y siempre estamos mirando. En qué se equivocan los demás. Pero no miramos en qué nos equivocamos nosotros. Y es un error. Cuando nosotros miramos hacia adentro. Nos miramos en un espejo. Y nos podemos limpiar. Corregir nosotros. Cuando miramos hacia afuera. Andamos juzgando a los demás. Y no nos damos cuenta. De que estamos. Nosotros también socios. Recuerdo que una vez nos fuimos. Terminamos bachillerato. Quinto año. Y nos llevaron a nosotros. Nos llevaron a. A por allá. A un paseo los jóvenes. En el quinto año. Mujeres en una casa. Hombres en otra casa. Tal cantidad de jóvenes. Varios jóvenes. Todo bonito. Todo bonito. Y un día. Fue cómico. Porque un día. Las mujeres se levantaron. A medianoche. Bueno. Se pusieron de acuerdo con. A los jóvenes. Los que daban un profesor. Y a las mujeres. Una profesora. Se pusieron de acuerdo. Con la profesora y el profesor. Para pararse a medianoche. A pintar a los hombres. A medianoche. Con el permiso de los profesores. Cuando estaban los hombres dormidos. Agarraron. Los pintaron los labios. Les pintaron las cejas. Les echaron coloretes. Los volvieron todos así. Bien pintaditos. Y ellos. No se dieron cuenta. Bien dormidos. Cansados. No se dieron cuenta. Al otro día en la mañana. Cuando nos levantamos. El primero que se levantó. Vio al compañero. Que estaba pintado. Y comenzó a reírse. Y a burlarse. Mire esto. Mira esta nena. Mira cómo se pintó. Y burles. Y burles. Y el otro. Cuando mira al compañero. Que se estaba burlando. Lo ve todo pintado. Y el que estaba burlándose del otro. No se daba cuenta. Que a él lo habían pintado peor. Y le dice. Pero usted también está pintado. Y se van a un espejo. Y se da cuenta. Que el que se estaba burlando del otro. Tenía más pintura que el primero. Así dice el evangelio de hoy. Dice que Pablo tenía un aguijón. Que lo atormentaba. ¿Para qué? Para que no se burlara de los demás. Para que no juzgara a los demás. Para que no condenara a los demás. Para que pudiese entender a los demás. Y no se dejara llevar. Por la soberbia. Y cuando le pide a Dios. Quítenme esto. Le dice. Te basta mi gracia. Escuchen. Hermanos. Para que yo. No me llene de soberbia. Por la sublimidad. De las revelaciones. Que he tenido. Llevo una espina clavada. En mi carne. Un enviado de Satanás. Que me abofetea. Para humillarme. Tres veces le he pedido al Señor. Que me libre de esto. Pero Él me ha respondido. Te basta mi gracia. Porque mi poder. Se manifiesta. En la debilidad. O de otra manera. Donde abundó el pecado. Sobreabundó. La gracia. Así pues. De buena gana. Prefiero gloriarme. De mis debilidades. Para que se manifieste en mí. El poder de Cristo. Por eso me alegro. De las debilidades. Los insultos. La necesidad de las persecuciones. Y las dificultades. Que sufro por Cristo. Porque cuando soy más débil. Soy más fuerte. Entonces. Nosotros también debemos ser conscientes. De que hay algo frágil. Y débil. En nosotros. Pero San Pablo dice. Que lo más débil. Y lo más frágil. Que hay en nosotros. Son. Insultos. Cuando nos insultan. Somos muy débiles. No aguantamos. Las necesidades. Cuando necesito algo. Me vuelvo. Me desespero. Las persecuciones. Cuando me persiguen. No aguanto. Me rindo. Y las dificultades. Cualquiera que sea. Esas son las debilidades más grandes. Que nosotros tenemos. Y tenemos que luchar. Y con la gracia de Dios. Podemos lograrlo. Hoy les animo pues. A que luchemos. Contra todas las. Las persecuciones. O contra todos los problemas. Sean. De pecado. Tentaciones. Pruebas. O también. Sea. De que nos traten mal. De que nos insulten. Nos calunien. Nos humillen. Nos desprecies. O alguien. Nos esté dando mala vida. Puede ser su esposo. Puede ser su esposa. Puede ser su hijo. Puede ser su hija. Pero debemos. Pedirle a Dios. Y Dios te dice. Te basta mi gracia. Y Dios me dice. Te basta mi gracia. Señor gracias. Porque nos ayuda. A superar los obstáculos. En la vida. Con tu gracia. Que no seamos sordos. A tu voz. Y que podamos. Señor. Proclamar tu palabra. Con valentía. Aun cuando no nos quieran escuchar. Y a ti Dios. Que quiere que todos los hombres. Se salven. Lleguen al conocimiento. De la verdad. Dice la gloria. El honor. El poder. La adoración. Por los siglos. De los siglos. Amén.